La venta de animales exóticos y silvestres de origen nativo es legal. Esto significa que se ha cosificado animales con un alto costo para sus vidas y para el desarrollo de la conservación ambiental. Semarnat, Profepa y Conavio son algunas de las instancias gubernamentales que permiten e incluso promueven con una pobre regulación la venta de animales silvestres como mascotas, tanto por extracción de sus hábitats naturales como por reproducción en cautiverio. Por lo anterior y por lo que les mostraremos más adelante, por el respeto a la vida de todos los animales y porque es urgente prohibir la venta de animales silvestres, ocho organizaciones antiespecistas de la región centro de México nos unimos para protestar y emprender acciones de divulgación, investigación y denuncia del evento Expo Animalia, uno de los más grandes en su ramo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro con tres docenas de activistas. Estamos a punto de ir a protestar pacíficamente y en silencio por la prohibición de la venta de animales exóticos. Estamos en Tlatelolco, específicamente vamos a ir a protestar afuera del centro de convenciones Tlatelolco donde el día de hoy inicia el evento de Animalia que se dedica a vender animales exóticos a pesar de los daños ecosistémicos y biológicos que esto genera y además de pues obviamente el daño individual a cada uno de estos animales. Les voy a ir mostrando un poquito el día de hoy, quédense con nosotros. La venta de animales, aun cuando sea legal, incentiva el tráfico ilegal porque reproduce la idea de que los animales son objetos de consumo y propiedades intercambiables. Pensar en los animales como objetos con valor comercial ha hecho que agencias como el Interpol o la Comisión sobre Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas afirmen que muchas actividades terroristas se nutren del comercio de animales por ser un mercado que anualmente mueve entre 13.000 y 20.000 millones de euros y que genera más beneficios que el contrabando de armas debido al poco riesgo que representa para los comerciantes. Cabe decir que este día estuvimos acompañados en todo momento de un agente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido al acoso y amenazas que diferentes académicos y activistas hemos vivido en los últimos meses tras iniciar acciones contra la venta de animales exóticos y silvestres. Estamos afuera del Centro de Convenciones Tlatelolco en el primer día del evento Animalia que se dedica a vender animales exóticos y estamos aquí protestando por lo que están haciendo es una protesta completamente pacífica en silencio incluso estamos entregando folletos en los cuales le explicamos a la gente la situación y pues mostrándoles imágenes para tratar de que entiendan que no es ético que los animales se encuentren a la venta no son objetos además las condiciones en las que se encuentran no son higiénicas están todo el tiempo en envases plásticos tal como queremos mostrar con este tipo de ejemplos somos una manifestación de 35 personas aproximadamente y lo que queremos es justamente llevar esto a la ley a la reforma de ley que se prohíba la venta de animales exóticos pueden encontrar nuestra petición en la página de Change justamente así como prohíban la venta de animales exóticos y pues los invitamos a todos a que también se pongan en sus lugares si les gustaría que los promovieran adentro de un frasco que los tuvieran el resto de sus vidas viviendo en jaulas creemos que no es digno para nadie no es digno para los animales algunos de los animales que se venden al interior de Expo Animalia son cocodrilos amordazados con cintas pitones y búhos pasados de mano en mano para ser fotografiados gecos, iguanas y tortugas en minúsculos espacios de exhibición peces coloridos extraídos de Tailandia, entre otros Tailandia, por ejemplo, es uno de los países que trafica animales a México y en el evento Animalia de la empresa OFEX se podían encontrar animales marítimos provenientes de este país siendo vendidos el testimonio de uno de nuestros biólogos encubiertos de la organización Pro Fauna Silvestre Animales fue el siguiente no solo eran peceras sumamente pequeñas para especies adaptadas a nadar en cientos de metros en mar abierto me resultó confuso observar que aquellos peces ni siquiera eran libres dentro de estas peceras puesto que los peces estaban dentro de bolsas de plástico una prisión, la bolsa de plástico, dentro de otra prisión, la pecera el argumento que me dieron cuando pedí una razón a tan deprimente escenario fue el de que se estaban aclimatando, aclimatando a su nueva prisión que las condiciones acuáticas de su lugar de origen, es decir, las marismas de Tailandia eran distintas a las condiciones que tendría el agua en su nuevo hogar en la ciudad de México en pocas palabras, me insinuó que desde su país de origen, Tailandia, hasta ese momento los peces no habían salido de la bolsa no se entera, pero es lo que está pasando todo el día de la gente está comprando a este tipo de animales los tienen jugados en jaula, muy bonita que aparentemente es de la jaula entonces es que no es el interés del animal no es parte de su naturaleza ¿Cómo se puede estar a favor de la venta de vidas? ahí pueden ver cómo es que traen los cocodrilos cargándolos sin ningún tipo de pues nada especial así en los brazos, amarrado, amarrado completamente por el osuco o el hocico también pongámonos a pensar si es ético para los animales estar todo ese tiempo no solo siendo promovidos como un objeto sino amarrados aparte cabe decir que estas personas pues nos han estado empujando, incluso han dicho un par de cosas ha estado súper interesante amigos, hemos estado entregando folletos y platicando con la gente y mucha gente nos ha estado diciendo que está de acuerdo con nosotros pero que solo está aquí porque los obligan a venir de las escuelas y entonces les hacemos la invitación a que tengan diálogos críticos también dentro de sus aulas a que platiquen con los profesores a que les digan exactamente qué es lo que están viendo y a decirles no es ético tener animales en contenedores de plástico como si fueran alimentos bajo ningún criterio pero incluso si el contenedor fuera muy grande, incluso si estuvieran en una habitación muy grande no es ético sacar a un animal de su hábitat incluso cuando son animales que han sido criados de cautiverio desde nacimiento no es ético porque son animales salvajes son animales que tienen instintos y que no pueden ser domesticados incluso cuando la gente dice es que pues si se me acerca o le gusta que lo acaricie o lo que sea pues lo hace porque no le queda de otra porque no puede convivir de una manera saludable y normal miren, mucha gente trae así a los animales en sus contenedores ¿qué es lo que traes ahí? es una serpiente, ¿verdad? ahí podemos ver que es una serpiente y pues los traen así con una bolsa negra que lo que hace es que pues tenga más calor obviamente está bajo el sol mientras va caminando viene en un contenedor plástico obviamente está limitada de espacio estos paquetes que ven aquí son animales y esta gente tiene aproximadamente 20 minutos aquí parados pueden imaginarse que son animales que están adentro de bolsas negras lo cual quiere decir que está captando muchísimo más el calor además del recipiente plástico en el que se encuentran entonces lo que podemos ver es que pues no son condiciones para ellos pueden ver que los recipientes pues son como recipientes de comida ahí podemos ver que hay insectos hay algunos grillos y pues podemos ver que aquí tienen más entonces de ninguna manera creemos que esta sea una condición justa, ética para tener a los animales y pues los tratan simplemente como productos como cualquier cosa si fueran ustedes solo estar bajo el sol es muy pesado pero además adentro de un contenedor plástico y además adentro de una bolsa de plástico negra o sea es súper peligroso para ellos de ninguna manera podemos pensar que saben lo que están haciendo si supieran lo que están haciendo y si les interesara el bienestar de los animales no los tendrían en estas condiciones pensemos que si Semarnat apoya este tipo de eventos pero también está apoyando justamente estas condiciones de los animales bajo el sol quiere decir que en realidad no haya agentes aquí que estén pues viendo que el ejercicio se realice adecuadamente instamos a las autoridades ¿dónde está Profepa? ¿dónde está Semarnat? ¿dónde está la Conavio? ¿por qué permiten estos ejercicios? ¿por qué no están viendo que los animales están tanto tiempo bajo el sol y que no están siendo cuidados en las condiciones necesarias? Luego de nuestra protesta pacífica nos retiramos gritando consignas por la liberación animal Únete a la lucha antiespesista firma nuestra petición colabora ¡Los animales no son adornos! ¡Los animales no son mascotas! ¡Promueve su conservación en libertad! ¡Promueve su conservación en libertad! ¡Legal no es igual a justo! ¡Legal no es igual a justo! ¡Legal no es igual a justo! ¡No compres un boleto! ¡No compres un boleto! ¡Los animales no son nuestra propiedad! ¡Los animales no son recursos económicos! ¡Los animales no son recursos económicos! ¡Los animales no son recursos económicos! ¡No son adornos! ¡No son mascotas! ¡No son adornos! ¡No son mascotas! ¡Liberación animal! ¡Liberación animal! ¡Liberación animal! ¡Liberación animal! Vive vegano.